Los colonos Vinisteis a colonizar Nunca os quisisteis integrar En la cultura del lugar Donde lograsteis prosperar Y nuestro idioma despreciáis Porque jamás lo practicas Y nos queréis minorizar Vuestra actitud Tenéis que reconsiderar Y nos tenéis que respetar Es de justicia y equidad Los colonos Vinisteis a colonizar Nunca os quisisteis integrar En la cultura del lugar Donde lograsteis prosperar Y nuestro idioma despreciáis Porque jamás lo practicáis Y nos queréis minorizar Vuestra actitud Vuestra actitud Tenéis que reconsiderar Y nos tenéis que respetar Es de justicia y equidad Vuestra actitud 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 Vuestra actitud